Qué linda familia, Pablo. Gracias. Felicitaciones. Qué increíble, ¿no? Encontrarnos después de... Diez años. Ya estás, soledad. Pasaron diez años. ¿Pensás que le puedo hacer algo? No, no pienso que le podés hacer nada. Cianesa de pollo con ensalada de arbuza para Pablo. No para de vomitar. Qué lindo que sos, José. ¿Qué pasa? Natalia, tu hermana pasa. José no está en el playroom. Quiero que la moraleja de esta historia sea que el que las hace las paga. Decime dónde está José, por favor. Que si vos lastimás a alguien, podés terminar llorando. Otros pecados. Este miércoles 22.45 por el 13.